Después de que Andrés Iniesta dijera adiós al equipo y por la decisión tomada en una reunión celebrada por los jugadores, Lionel Messi, a partir de esta temporada, será primer capitán del Barcelona. Los cuatro capitanes del Barcelona Messi también ejerce la capitanía de la selección de Argentina. Busquets, que el año pasado era el tercer capitán, asciende a segundo, mientras que por primera vez aparece Gerard Piqué, quien suele ser muchas veces en portavoz no solo del vestuario, sino del club, pero que nunca había sido elegido por sus compañeros. Tras el adiós de Javier Mascherano en enero, la cuarta plaza de capitán que ejercía el argentino ha quedado vacante hasta hoy. Tras la elección, el cuarto integrante del grupo de capitanes es Sergi Roberto, entérate de todo sobre fútbol aquí. Hacía cuatro años que los cuatro capitanes del Barcelona no eran producto de la masia, como sucedió en el curso 2014-15, cuando el cuarteto lo formaron Sabi Hernández, Andrés Iniesta, Lionel Messi y Sergio Busquets. Más noticias en MSN Tuca Ferretti revela la única forma en que dirigía al trias y cambió Lionel Messi a lo largo de los años.